¡Somos los amigos, mariachis y yo! ¡Puerto en blanco para el mariachi, sonra de Pedro Miranda! ¡Estamos desejando a parte de la escena de la pintura! ¡Celebrando la camas por el 10 de marzo! ¡Somos los amigos, mariachis y yo! ¡Somosomos los amigos, maravales! ¡Las mamás, las mamás! ¡Las mamás! ¡Somos los amigos, mariachis y yo! Fuerte aplauso para este mariachi sombras de Don Pedro Miranda Y le vamos a pedir a nuestra jefa delegacional La ingeniera Xochitl Galvez Ruiz Que nos dirija unas palabras para todos los vecinos ¿Veces y tal vez sí? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Por dónde? Pues antes que nada, muy buenas tardes Muchísimas gracias Oscar Un aplauso a tan buen opinador que tienen Buena, buena, buena selección Estamos trabajando muy bien Muchas gracias mariachi Me voy a tomarme muchos minutos Hace dos años les traje a mariachi, ¿se acuerdan? Y ellos dicen, no, pues es que solo cuando quieran ahí el voto vienen aquí, ¿verdad? Esa es clásica de los políticos Este, no, hemos estado aquí trabajando Ya se pintaron los 40 edificios que faltaban Cerca de mil departamentos se beneficiaron Los otros ya estaban pintados Digo, hay unos que ya están muy despintados Pero ahí sí Creo que no se puso la calidad de la pintura adecuada En algunos Y otros los vamos a repintar Los que están más mal Para este año ya los tenemos presupuestados Cinco más, cinco edificios más Le vamos a dar mantenimiento a 100 árboles que tienen muérdago Ese, por ejemplo Eso que está ahí colgando es el muérdago No crean que es el árbol Si los ven así frondosos, preciosos No es que se están comiendo el árbol por dentro Están secando y matando al árbol Entonces este año contratamos una empresa que se llama Green Cover Los van a ver trabajar A lo mejor se van a espantar un poco porque hay que cortarles Y aparentemente van a desmuchar el árbol Pero no, lo que están quitando es el muérdago que está matando al árbol Tenemos que cuidar muchísimo esta unidad Estuvimos aquí con la fuerza urbana desasolvando Les tengo una buena noticia Ya empezaron los aguaceros y no hemos tenido inundaciones Por dos razones Porque estamos tratando de barrer las calles Y dos, desasolvando Con tiempo para que no nos inundemos Hay muchos planes para este año Uno es la construcción de la alberca Aquí en el Gran Libertador Y esa alberca va a ser para ustedes Y ya está proyectada para este año Aquí hay muchos adultos mayores que necesitan hacer ejercicio Ir a la natación, es el ejercicio más recomendado Y traemos el camellón de sotelo Donde ya los puestos que durante muchos años estuvieron mal puestos Ya van a tener un diseño Con conexiones, con agua, con baile, como deben de ser Por cierto, quiero agradecerles el patrocinio de los tacos y de las hamburguesas Muchas gracias Aquí a los vecinos Que nos están apoyando Y bueno, pues decirles que Hemos estado muy cerca de ustedes Queremos verlos más en el deportivo Queremos que nos llamen Que pongan sus alarmas vecinales Acuérdense que la alarma vecinal No solo es para un asalto Que sí es importante porque la cosa no está fácil Estamos en los niveles de violencia y de delincuencia de los años 97 Es si alguien se cae Les podemos mandar una ambulancia Si hay alguna fuga de gas Les podemos enviar a los bomberos Por eso es muy importante que tengan su alarma vecinal Así es que si alguien no la tiene Pues aquí está el coordinador Para que inmediatamente entren en contacto con él No hay nada que hacer Está muy tranquilito No, no es cierto Está muy ocupado Pero pues él sabía que ese trabajo ha sido intenso Y pues desearles muchísimas felicidades Quisimos emparejar la entrega de la pintura Con la felicitación Porque pues eso de que promesas, promesas, promesas Ya, finalmente terminamos Se pintó Y vamos a seguir trabajando con lo del Muérnago Con estos 100 árboles Y vamos a seguir trabajando con el proyecto de la alberca Y el camellón Van a ver qué bonito proyecto creemos en el Camillones Hotel En el Faro Ecológico Bueno, le vamos a decir a Gaby Que revise ese tema ¿Quién está en el Faro Ecológico? Bueno, pues de una vez Aquí me lo... Necesitamos Ok Me parece muy bien Yo lo reviso de manera inmediata Y bueno, pues Sigan disfrutando el mariachi Vamos a bailar Vamos a cantar Felicidades Que Dios las bendiga A ustedes, a su familia, a sus hijos Y nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Gracias!